hola a todos en esta oportunidad vamos a ver la interfaz general de teams cuando nosotros ya ingresamos a teams dentro de office 365 aquí voy a tener a mi derecha izquierda diversas funcionalidades opciones para yo administrar toda la información dentro de teams cuando voy aquí en actividad actividad le doy clic en actividad aquí me aparece la información de todas las publicaciones o archivos compartidos en todos los equipos a los que pertenezco de igual forma yo puedo hacer filtros cuando lo doy aquí en el icono de filtro digamos si de pronto no me acuerdo que sé que alguien me hizo una pregunta y me hizo una mención es digamos que yo puedo darle clic por ejemplo en mención y me va a todos los mensajes en donde me han mencionado en particular eso es muy práctico cuando tenemos conversaciones muy largas y estamos buscando alguna información en particular de igual forma aquí dentro de actividad cuando le damos clic en engranaje tenemos la acción de ver o modificar esas funciones más generales como tal de teams aquí podemos cambiarle un poco la apariencia a nuestro team si lo por por cuestiones de contraste de vista predeterminado oscuro contraste alto el diseño como tal de cómo se están mostrando los equipos un poco de idioma y configuraciones más generales tema de privacidad bloquear contactos desbloquear los como quiero que se muestren notificaciones cuando me mencionan en los mensajes o en otro sí o el estado como como queremos que se aparezco que aparezca de igual forma las llamadas si por ejemplo regularmente las llamadas las tengo por las puedo tener activas pero si en algún momento me quiero desconectar porque estoy trabajando y no quiero que me molesten simplemente yo puedo hacer un proceso de desviar las llamadas a través de teams y sea que puedo configurar un correo de voz es decir un mensaje para que le suene a las personas que estoy fuera de línea o digamos un mensaje personal o ya predeterminado por teams esto aquí en configuraciones generales cuando me voy aquí a la opción de chat aquí se me muestran todos los chats porque he tenido uno a uno con alguna persona o de pronto con algún grupo de personas en este caso se me clasifican en recientes o los chats que vamos teniendo con los contactos en este caso de la organización y aquí también se muestran todos los chats que se realiza cuando se realizan los encuentros digamos quedan aquí almacenados todas esas cositas que se dijeron dentro de los encuentros a los cuales yo participé en la pestaña equipo me muestra toda la información de los equipos que tengo creado o a los cuales me han integrado como miembro aquí toda la información de equipo esto lo podemos organizar en cuadrículas o en listas como lo vimos hace un momento aquí en la pestaña tareas tenemos digamos todo el proceso para yo asignar una tarea a los diversos grupos a los que yo pertenezco o soy propietario en calendario me muestran las opciones para yo programar una reunión de forma inmediata con algunos miembros del equipo sean internos o externos o puedo hacer programaciones de reuniones o eventos en directo básicamente todo es asignar un espacio pues para encuentros virtuales aquí cuando le damos clic en los tres botoncitos me ofrece la opción de por ejemplo ver las llamadas que yo puedo estar teniendo o que puedo hacer a algún equipo a alguna persona específica o a algunos miembros del equipo tenemos contactos historial correo de voz todo todo el tema de llamadas y adicionalmente a eso bueno aquí tenemos archivos en este caso son todos los archivos a los que yo estoy trabajando actualmente dentro de los equipos en Teams y los que también tengo en mi OneDrive adicionalmente a esto tenemos la opción de agregar diversas aplicaciones para mejorar y sobre todo potenciar el uso de Teams dentro de mi organización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!